Bienvenidos a este programa especial final de Acacias 38, la serie de Radio Televisión Española, que hoy ha emitido su último capítulo en la sobremesa de la 1. Para comentarlo están hoy con nosotros Rebeca Alemañi, Sandra Marchena, Clara Garrido, Mar Parejo y Juan Manavas. Bienvenidos. Hola. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Antes de nada, que empecemos el programa, quiero que volvamos a ver este final que se acaba de emitir y lo comentamos todos juntos. Gracias. 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 Oye, perdona que aquí no se puede dejar propaganda. No, no estoy dejando propaganda. Estoy buscando un antepasado. Bueno, más bien la casa donde vivió. Era un reputado abogado, Felipe Álvarez Cermuso. ¿Y Ana Ale? ¿Sí? No me puedo creer que estés aquí. Es que soy muy fan de tu último tema. Muchas gracias. Aunque el éxito no es solo mío. La verdad es que es un tema abogado. Sí, sí. De Bellita del Campo. ¿Sabes que vivió en este edificio con su marido José Domínguez? El torero que pasó a la fama por ser petrista, ¿no? Sí. Hombre, ministro. Buenas, Navas. ¿Qué tal? ¿Sabes que hay algo de la remodelación de gobierno? Bueno, a saber qué ministerio me toca ahora. Con lo gusto que estoy yo en sanidad. Mientras no sea el de agricultura. Agricultura. El campo, las ovejas y todo eso. Quite, quite, quite. Hombre, que... Buenos días. Buenos días. Hola, vecina. Hola. Este es el ministro y el actor, Juanma Navas, ¿no? Sí. El actor es mi vecino. Y el ministro es el carán con lo de las vacunas cuando estaba en sanidad. Gracias a él nos llevamos moscarilla. Vamos a ver, señora. De verdad, no va a encontrar un chollo igual que ese. Es que me lo quitan de las manos. Mire, pues lo dudo, que es un altillo muy viejo. No vale los 800 euros que nos pide. Vamos a ver, no es un altillo. Es un ático. Un ático que está a tiro de piedra de la universidad. Amplio, luminoso, ¿eh? Bueno, a mí me sigue pareciendo muy caro. Si al menos tuviera un ascensor... Bueno, piénsatelo bien. No vas a encontrar otra cosa igual a ese precio por esta zona. Ya, claro. Si al menos se incluyera los gastos... Venga, mamá, vamos. Muy bien, muy bien. Te lo veo, boludo. Muy buenas. Muy buenas. Pregunta, sí. Toma. Muy buenas. ¿Saben dónde podemos encontrar a don Ramón Palacio el Casado, por favor? Sí, sí, les estaba esperando. Soy María Dolores, familia suyo. El tatarabuelo Moncho está arriba, viendo la serie de la tarde, que le encanta. ¿Tu tatarabuelo? ¿Qué edad tiene? 108 años. Natural de cabraigo. Ahí es nada. Eh... Ay, sí, perdón. Vayan subiendo. Ya, allá voy yo. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Que me voy para arriba. Ya nos veremos. Oye, perdona. ¿Te gustaría tomar algo? Claro. Nos vemos en un rato, en el bar de lástima. Que allí me conocen. Perfecto. Ahí estaré. Disculpa, eh... ¿Cómo has dicho que te llamabas? Lola. Te cacé al 38. Fuf. Ya me han vuelto a pisar o frega. Qué bonito. Marc, ligando, terminas ligando con Lolita. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Muy emotivo, muy emotivo, desde luego. Es que fue un día de muchas emociones el día de la... De esta última secuencia, que fue realmente la última secuencia que grabamos de la serie. Fue un día, pues eso, estábamos todos con los sentimientos a flor de piel. Como que aún no éramos conscientes de que se terminaba la serie. Y yo realmente, a día de hoy, creo que justo esta semana empieza a ser consciente de que ya hemos terminado. Pero ese día, es que hay tan buen rollo, o había tan buen rollo en la serie, con los compis, con todo el mundo. Que es que no había un ambiente de finalización. Estábamos como cualquier otro día, con un poquito más los sentimientos a flor de piel. Pero bueno, la verdad es que me he emocionado verlo, claro. Además, ha sido como guiños a todo, ¿no? Rebeca, tatarabuelo, moncho. Claro, ya lo único vivo, mi hijo. Qué divertido, cuando leíste eso, ¿cómo te quedaste? Guay, yo me he hecho a llorar un poco. Me emocioné mucho porque no lo esperábamos. Este final fue algo que vino después. Guión lo hizo la última semana porque un director... Bueno, fue la idea como muy rápida. Y claro, no lo esperábamos. De repente, Humberto bajó, nos contó la movida. Y claro, cuando nos llegó aquella separata... Bueno, yo por lo menos me he hecho a llorar. Me gustó mucho porque la de Bellita también es preciosa. Pero esta fue muy emotiva porque... Bueno, aparte por lo que ha dicho Marc, porque se metió todo el equipo. Todos los de la calle, estábamos todos juntos ahí. Y fue como una despedida conjunta que... Que bueno... A mí me costó concentrarme. Me tuve que relajar porque estaba como muy emocionada. Y nada, muy bonito. Y muy divertido también porque... Sandra sale con Cosilda intentando alquilar un altillo en 2021. Está muy caro, ¿no Sandra? Sí, sí. Además, la idea de mencionar el altillo en sí fue de David Muro. Me pareció muy acertado. Me hizo mucha ilusión ser la madre de Marisa. Porque es como lo más parecido a la hija que he tenido. Y me quedé con el rebustillo. Me hubiese gustado mirar a Jorge con modo flirteo, ¿no? Pero es que todo fue tan rápido. Pero me encanta ver a Isma tal guapa de enfermera. A Jorge, a Clara como mirando. Uy, este es que me suena a Jona, a Juanma. Y luego la secuencia escrita de Rebeca y Marc me gustó. Pero no tanto como grabada. Porque grabada creo que tiene mucho ese gusto a Cacias por el amor romántico. Y eso con la música y todo. Y luego el homenaje de Abril a las criadas. Y Juanma Navas haciendo de Juanma Navas. Sí, sí. Fíjate que te puedo contar que eso fue cosa del último momento. Porque realmente entramos el ministro y el secretario. Pero bueno, por cosas que tampoco vamos a asentendernos mucho. De repente apareció la imagen del actor que vivía ahí también, ¿no? A Humberto le gustó mucho la idea. Y se grabó además así, o sea, casi de la nada, ¿no? Fíjate que yo por la mañana, a última hora de la mañana, ¿te acuerdas, Rebeca? Grabamos la última secuencia del hospital con Miguel. Y con bigote, ¿no? Y además fue, quítate el bigote, venga, matíate y empieza la siguiente ya desde hoy, ¿no? Y además desde Juanma. Entonces fue, me pasa lo que a Mar, ¿no? Que al ver la hora, pues me emocionaba más que lo que yo casi sentí cuando la preparábamos, ¿no? También es verdad que en aquel momento ver a las 100 personas que hacemos el equipo, o casi todas, pues que allí en la calle, hay un momento en que Mar entra ahí de los directores que están llamando. Todo el equipo de arte, de vestuaristas, en fin, tomando cañas. Y de repente todo tiene como un eterno retorno, ¿no? Que fue la maravillosa idea de uno de los directores, Deja de Pulido, ¿no? Y de que 100 años después, pues todo sigue. Y bueno, pues yo espero que a todos los acaceros, como dice ese título, el gusto de tanto como a nosotros asignificaba hacerlo. Y todo comienza con esa miradita que le echa clara a Marc. Como, me recuerda de algo tu cara, ¿no? Sí. Bueno, yo he de decir que no estaba, pero no me lo quería perder. Así que me incluyeron en el último momento. Y la verdad que fue muy guay. Y no sé mal, es que se cuenta con gente que lleva desde el día uno, si no recuerdo mal. Claro, o sea, lo grueso yo creo que es de ellos. Es un gran homenaje a los que lleváis ahí desde el primer momento. Bueno, este ha sido el final. Yo entré en el 135, pero... ¿Cómo si no? Casi, cuenta igual. Que digo que este ha sido el final, pero me gustaría recordaros vuestro inicio en Acacias 38. Casilda, Casilda. Señora, aquí tiene el sombrero que me pidió. Le he cosido el adorno que trajo de pontejos, para que parezca nuevo. Váme bien la aguja, no quiero que me lo lleve el viento. Sí, sí. Buenos días. ¿La señora ha desayunado ya? Estoy acabando. Me referí a mi esposa. Tú todavía eres la señorita y aún te quedan años para ser la señora, hija. Hola. Perdón por el retraso. No he parado de trabajar ni un segundo en todo el día. Encerrado. Ni he visto la luz del sol. Vaya, yo que creía haberte visto saliendo de un edificio. En la calle principal. Es verdad. Qué despiste. La viuda de los Ada Belló. Le llevo todo el tema de su herencia. Soy Lolita. ¿Es usted la Trini? ¿Lolita? Pero si la última vez que te vieras así, ya que se debe el diminutivo con tu porte. ¿Te acuerdas del barrio? Has de verlo algo cambiado. Bueno, como no era más que así, pues todo lo recuerdo un poco más grande. Pero eso sí, de bonito y pinturero lo mismito. Lo pillé. Dios mío, discúlpenme, la he arrollado. No se preocupe, soy fuerte. ¿Está bien? Sí. Parece desmudada. Es que he llegado tarde a casa. Os apuro, cualquiera diría que son piedras preciosas. ¡Qué bonito! Marc, ¿cómo recuerdas ese primer día en Acacias? Pues, ¿cómo lo recuerdo? Pues con mucha ilusión. Nosotros ya habíamos empezado, yo creo que un mes antes, a ensayar ya con Inés, con la Coase, con Charo. Habíamos hecho ya la lectura del primer episodio, con lo cual ya había habido un feedback ya con los compañeros y con el equipo. Pero bueno, con muchos nervios, con muchos nervios. Es cierto que los primeros días, al menos a mí me pasó y supongo que a Juanma también y... Oh, se nos ha caído mal. Muy bien. Hola, ¿me escucháis? Hola, ¿me escucháis? Que justo te habéis caído. Puedes empezar a tenerlo si querés. No, decía que bueno, que la primera semana de grabación, con muchos nervios, es verdad que ya habíamos tenido un feedback con los compañeros, porque nos habíamos visto en los ensayos, en la lectura del primer episodio. Lo curioso también de esa primera semana es que casi todas las secuencias que grabamos son las que hicimos en los castings. Al menos en mi caso, todas las llevábamos muy, muy, muy bien preparadas y muy machacadas también porque las habíamos ensayado. Pero es verdad que en mi caso yo empecé de a poquito. Las primeras semanas yo tenía muy poco y luego ya vi lo que era el grosso de una diaria y el estar ahí todos los días. Así que al final, no sé, yo creo que todos los que estamos aquí nos gusta trabajar y aunque a veces es muy duro, lo hemos disfrutado muchísimo. Sí, no recuerdo, Omar, tú sí estabas el primer capítulo, Sandra también y Juanma también, pero tú, Rebeca, lo has dicho antes creo, llegaste al 135, ¿puede ser? Sí, sí, además me enteré como a los dos años o así que Lolita iba para una semana o para dos y dije, sí, pues aquí me he quedado. No, pero sí, nada, yo lo recuerdo con mucha emoción porque Acacias, o sea, yo nunca había trabajado en audiovisual y la verdad que para mí fue todo nuevo. Me había ido a Alicante, volví otra vez a Madrid, o sea que a mí Acacias como que me salvó un poco en aquel momento. Esa historia es muy larga, pero vamos, encantadísima y feliz. Y bueno, con Trini hay una cosa curiosa, con Anita del Rey, que es que fue la primera con la que ensayé y nos metió Charo, que es la coach, salí en una salita y dijo, bueno, pues para que vayáis conociendo, hagáis un feedback y sea luego un poco más fácil. Claro, yo estaba nerviosísima y de repente llegó Anita con ese torbellino y empezamos a hablar y resulta que los personajes eran del mismo pueblo, nosotras las dos somos de Alicante, teníamos gente en común, teníamos textos muy parecidos, entonces claro, yo ya me relacé y fluyó la cosa, o sea que eso fue muy guay. Y bueno, con Marc casi le mato, por unas escaleras. El primer día que le vi, también con Charo, casi lo llevaba en brazos en la primera secuencia y casi en un ensayo le tiró por las escaleras y dije, madre mía que me cago, por los personajes Charo, la cara de Charo la tengo todavía grabada. Pero bueno, no pasó nada y todo fue bien. Y tú Clara, nada que ver esa genoveva con la genoveva del último capítulo. Nada que ver, además me acuerdo que la primera secuencia en la que aparece genoveva también fue la primera secuencia que grabé yo. Y los que me conocen y han grabado conmigo, especialmente Marc, esto lo sabes, yo soy un poco torpe. Y entonces en esa primera secuencia tenía la cajita de anillos que la tenía que coger al vuelo. Entonces mis nervios, acabar de empezar, mis nervios por coger eso. Recuerdo esa secuencia como que, o sea, la recuerdo como un sueño. Esto que no eres muy consciente de qué pasó ahí fue como el primer gran impacto. Lo recuerdo muy nerviosa y con mucha ilusión, la verdad. Esa llegada y luego es como si hubiera pasado hace mucho, porque es verdad que con genoveva ha habido tantas etapas que al verla he dicho, hostia, qué lejano. Es que lo que permite una diaria, corregidme si me equivoco, es precisamente que tienes un personaje que evoluciona. Y en seis años, digo yo que habrá dado para mucho. Hemos preparado también un vídeo con algunos de vuestros mejores momentos y quiero que lo veáis. Lolita, desde el primer día que te vi supe que eras diferente a todas las mujeres que yo había conocido nunca. Tu sinceridad, tu forma de ser, lo auténtica que eres, eres todo lo contrario a mí. Y eso hace que te admire y que te quiera con toda mi alma. Haces que quiera ser como tú, que quiera ser mejor persona. Y yo sé que ni en un millón de años te voy a llegar ni a la suela del zapato, pero si Servando y Fabiana me dieran su aprobación, me gustaría que fueras mi esposa. ¡Ya viene, ya viene! ¿Cómo la va a llamar? ¡Ramonco, su abuelo! ¡Si es niño, claro! ¡Pues va a ser un jaleo, eh! ¡Va a ser don Ramón y don Moncho! ¡Muy bien! ¡Dale ahí, un último esfuerzo! ¡Empuja, empuja! ¡Oh, Dios! ¿Tú también has recordado que hoy era nuestro aniversario? Sí. Sí, quiero. Doña Trinidad Crespo. ¿Quiere por esposo don Ramón Palacios? ¿Promete serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad? ¡Hombre, claro que sí! Si no estaría loca, por favor. ¡Qué bonito! Juanma, ¿cómo recuerdas tú la boda con Trini? A ver, es que esta fue como la tercera boda, la primera que se grabó, pero era una boda. Ya veíamos que la boda se grabó. Entonces, sí que recuerdo una mañana, bueno, pues muy emotiva, muy de querer que todo quedara bien. No fue una mañana pesada porque las bodas en un espacio como si era tan pequeño había que repetir muchas cosas. Pero, bueno, teniendo al lado el equipo que tenía y además vino un colega, amigo, actor que fue el que nos casó y teniendo pues Anita al lado y el equipo detrás, pues había que decir que sí. Con lo cual tengo un recuerdo muy simpático. De todo el proceso, ¿no? Recuerdo el momento en el que yo entré la primera vez, que me temblaban las manos en esa secuencia que habéis puesto antes y la sonrisa del último día. Con lo cual, fíjate qué escala de emociones y de variedad. Pero ese día específicamente, pues muy simpático. Me dieron una sonrisa de oreja a oreja cuando he visto la secuencia. Sandra y Libersina se reconcilió ahí. Fue difícil y se consiguió esa reconciliación con Liberto después de todo lo que pasó con Genoveva. Sí, además que el culebrón es tan pícaro que lo que da de sí un beso, ¿no? Un juicio por violación. Bueno, también es verdad que hubiesen ido a mayores a no ser por la intervención de Casilda. Y bueno, y lo del río fue maravilloso porque hacía un día tan bonito. Estaba Walter de Vestuario, que es un chico muy cariñoso, y me puso neopreno debajo, que no sirvió para nada. Y luego la última frase se nos ocurrió decirla juntos a Jorge y a mí. Carlos Navarro, el director, estaba majísimo, todo el mundo encantador y ya está tan bonito. Y con Clara me gustaba mucho estirar que me llevaba mal con ella, pero es que no me salía. Porque me cae genial y entonces me daba como entre risas, como mírala, mírala. No sé, fue muy divertido todo aquello. Aquí tenemos la otra boda de Juanma con Carmen, con Bellita cantando y todos los vecinos. Hemos tenido bastantes bodas, ¿verdad? Sí. Yo particularmente unas cuantas, sí, la verdad que sí. Yo era un negro, pero sí, sí, además... Sobre todo porque la fama la tiene Marc, la tiene Felipe, pero tú te has llevado unas cuantas. Sí, así ha sido, además, con la diferencia de edad, además. Recuerdo una anécdota muy divertida en los últimos días, justo cuando el atentado. Un chascarrillo entre amigos, entre personajes y Álvaro, haciendo que hacía de mi hijo. Dice, padre, persona que le ve a usted en paños menores se muere. Y es verdad, como que he tenido tres esposas y las tres han desaparecido de la historia. Unas de una forma más voluntaria o menos involuntaria, pero sí, han sido tres. Y si la serie hubiera continuado, ¿quién los ha? Si hubiera habido una cuarta esposa. Veamos, aquí el récord lo tiene Marc, lo tiene Felipe, que entre esposas y amantes ha tenido unas cuantas más. Bueno, Genoveva no se queda en la traza. Sí, sí, es verdad, es cierto. Genoveva ha tenido unos cuantos más que nosotros. Y bueno, aparte de bodas, bautizos y partos, Acacias no sería lo que es por la maldad. Y aquí tenemos a un personaje, un exponente claro de esa maldad. Vamos a recordar también, no solamente lo bueno, sino también lo malo. Y en este caso, ya que está clara, las maldades de Genoveva. Sí, yo también. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido? Sí, señor. Sí, señor. Ella... ¿Qué pensaba? Iba a venir sola. Yo la maldigo para toda la eternidad. ¡Nunca se saldrá con la... Ya lo he hecho. Clara, yo creo que... ¿Unos cuantas? ¿Tú crees que...? Yo creo que no, pero dime lo tú que opinas. Yo creo que Genoveva no nació mala, ¿no? Bueno, lo que yo defiendo desde luego es que no. Yo creo que Genoveva, el detonante para toda su maldad, sí que está en la muerte de Samuel. Creo que ahí hay algo que en ella se rompe y empieza a actuar de esta forma bastante reprochable a veces. Pero sí, yo le he dicho ya en varias ocasiones, creo que Genoveva se mueve por el amor, de alguna manera, y sobre todo también por lo que desea, ¿no? Y tiene esta manera un poco complicada de conseguir lo que quiere a costa de todo. Es un poco, pues con Felipe es lo que pasa, ¿no? Y todo el dolor que desencadena ese amor que ella tiene hacia él. Bueno, también se le hace como más fácil, ¿no? Dada la ambición que tiene ella, ¿no? Sí, es verdad que es muy ambiciosa, sí. Como que no, creo que en cuanto tiene algo metido en... Y es que creo que no es tanto metido en la cabeza. Creo que cuando tiene algo metido en las tripas. Es como que va hacia ello, cueste lo que cueste. Marc, ¿podemos decir que la mala, más mala que tú has sufrido en Acacias es Genoveva? Sí, sí, yo creo que sí. Porque al final Cayetana, es verdad que nosotros teníamos trama, pero era como más de negocios. Y al final con Genoveva, pues eso, ha habido una relación mucho más estrecha. Y Felipe ha sufrido más la maldad del personaje de Genoveva. Así que sí, diría que sí, claro. Bueno, a Sandra casi le cuesta el marido. Pero a ti, Rebeca, ¿tú dirías que es la que más ha sufrido? ¿O fue peor con Úrsula o Cayetana? Pues Lolita es que siempre ha sido muy cipi. Es verdad que con Cayetana prácticamente Lolita no tuvo nada. Y cuando se la cruzaba la miraba mal y tal, pero no le afectó directamente. Luego con Úrsula sí que tuve un par de secuencias que, por mi descubrimiento, a Lolita no le intimidaba. Como era también criada y habíamos coincido en el altillo y tal, como, no sé, la trataba muy asemejante y no me llegó a intimidar. Y luego, con Clara lo que me ha pasado, que siempre lo hablamos las dos, es que hemos sido amigas. Se supone que nos considerábamos amigas. De repente, cuando la rea que el tortazo ahí pues todo se desmoronó, pero de repente nos escribieron otra vez amigas. Pero de repente me entero que está implicada en algo y de repente así. Sí, ha sido como un contigo ni sin ti. Así que sí, supongo que Genoveva ha sido la que más me ha hecho viajar en las emociones. Me gustaría, ahora que se ha terminado la serie, que hiciésemos un poco, que me diese vuestra opinión personal de la evolución de vuestro personaje y hasta dónde ha llegado. Por ejemplo, Juanma, ¿te gusta cómo ha terminado Ramón? Bueno, Ramón ha terminado otra vez en la redención, volviendo a ser el primer Ramón o lo más parecido que era. Desde luego, el cambio fue radical. Bien es verdad que desde el dolor de un hombre bueno y no desde el asesino confeso, entonces ha sido bonito trabajarlo porque venía precisamente de eso. Yo he trabajado a veces locos y psicóticos, pero no venían desde la buena persona que Ramón era. Y que yo creo que sí, siempre ha sido. Lo que pasa es que el dolor, es un poco lo que contaba Clara, el dolor le hace ver las cosas con una cierta irrealidad. Hasta que al final, por cierto, ese acontecimiento, porque además también Guillón querían que de alguna forma el personaje se redimiera, que han sido preciosas de trabajar esas secuencias últimas, realmente hermosas. Pero durante todo este periodo ha sido como enfocar al personaje desde otro lado, desde la rabia, desde el rencor, desde algo que no había sido Ramón nunca. Con lo cual, pues imagínate la cantidad de emociones, de estados de ánimo, de situaciones que he tenido la suerte de poder representar, de poder encarnar, nunca mejor dicho, hacer carne. Y desde la bonomía, la honestidad, la empatía, la comprensión hacia el otro del principio, hasta este ser rabioso que no tenía ningún cariño, ni siquiera por sí mismo. Pero bueno, al final todo ha terminado relativamente bien. Y sobre todo la reconciliación con Lolita, consigo mismo, sobre todo, esa redención particular. Y bueno, el futuro en Cabraigo, en el que también se reconciliará con su nieto. Qué bonito ese viaje a Cabraigo, que yo creo, Rebeca, que si Antoñito no hubiese muerto, tú crees que hubiese sido igual, pero con él. Pues yo creo que sí, que Cabraigo siempre ha estado ahí desde el primer capítulo y es como, es Lolita. Para mí Cabraigo ha sido la libertad y el juego, ¿no? Que siempre me ha dado en todas las tramas. Es como, yo decía que el amor y Cabraigo lo justificaban todo. Entonces, yo creo que sí. Creo que si Antoñito hubiera estado, pues, lo hubiera obligado a ir, aunque sea de vacaciones, e ir y volver. Pero es verdad que, bueno, también me identifico yo ahí en, pues, al ser del cante, ¿no? Un poco tienes esa doble vida y esa doble vertiente que al final son dos mitades tuyas, que es, pues eso, que no lo puedes olvidar, pero estás ahí en los dos que no sabes dónde están mejor. Así que no hay que elegir. Un poquito en cada sitio. Yo imagino que seis años haciendo el mismo personaje debe ser difícil luego quitárselo de encima. Sandra, por ejemplo, tú, ¿sigues con Rosina adentro? ¿Hay cosas de ella que no te puedes quitar o ha sido fácil dejar el personaje atrás y seguir? No, no, no. No ha sido fácil. Claro que a veces me concentro, muchas de las cosas que tengo que hacer, pero para mí era muy importante resolver las cosas en escena. Creo que soy, bueno, muchos actores y actrices lo son, pero como estoy hablando de mí, soy muy de resolver las cosas en escena, me entrego mucho. Entonces, eso, a lo largo de mi vida, también soy luchadora, pero esa resolución que puede darse en la escena y ya acaba resolviéndose, no lo tiene la vida. La vida tiene muchas otras cosas, pero eso no. Entonces, ese feedback que me da la escena, ese training, lo he hecho muchísimo de menos. Es como cuando bailo, danza contemporánea. Lo bailo para mí porque soy muy preguntosa, pero me da una alegría que no me da escribir y actuar me da una alegría que no me dan las otras cosas. Pues hacer de Rosina me da algo que no me da el resto de cosas que hago y eso lo voy a echar siempre de menos, siempre. Y más ese personaje, tan luchador y tan echado para adelante, que ha permitido sacar cosas de mí que a veces en la vida nunca lo podré olvidar y estoy agradecida infinito. Y para ti, Marc, ¿para ti también es difícil quitarte de encima a Felipe? Bueno, obviamente son seis años y ha sido un personaje, pues yo creo que todos los que estamos aquí, hemos tenido personajes que han marcado un antes y un después. Lo que dices tú, de poder desarrollar un personaje durante seis años, en mi caso, la verdad es que he tenido mucha suerte porque es verdad que he tenido etapas de trabajo muy duras, de muchas secuencias, al igual que mis compañeros, obviamente. Y eso a veces es muy duro, es muy duro porque prácticamente no tienes vida, es llegar de grabar, ponerte a estudiar para el día siguiente, pero es verdad que siempre lo digo y con el personaje de Felipe nunca, nunca, o pocas veces he tenido alguna trama que digas, siempre ha tenido mucha chicha, ha tenido muchas cosas en las que yo me podía apoyar para trabajar incluso cosas que me llegaban al que decía, ostras, vaya reto. Y esto para un actor y encima una serie diaria que a veces puede ser muy repetitivo, es un lujo. Así que yo estoy encantado de haber podido interpretar este papel y creo que además si nos preguntaras a cada uno qué papel hubiéramos elegido de Acacias, elegiríamos el nuestro, porque creo que el Acacias está muy bien hecho. Y bueno, aunque a veces ha sido un personaje un poco, pues, no sé cómo definirlo, un poco ambivo, ¿no? Pues un personaje que obviamente ha marcado en mi carrera, pues eso, un antes y un después. Y tú, Clara, hemos dicho antes que Genoveva arrancó en un punto y se va en otro completamente distinto, entiendo que tú como actriz también lo habrás vivido así, ¿verdad? Vamos, absolutamente. De hecho, yo ya cuando me dieron el personaje de Genoveva, ya se sabía que iba a virar a ser la villana, ¿no? Pero a mí me sorprendía muchísimo. O sea, nunca me hubiera imaginado que me fueran a dar este personaje. Entonces, para mí Genoveva no ha sido, o sea, ha sido un aprendizaje increíble, pero también ha sido como descubrir cosas que yo como actriz pensaba que no podía hacer o que igual no tenía tan a mano. Entonces, en ese sentido ha sido un aprendizaje tremendo. Ha habido, o sea, dentro de la evolución gigante que ha tenido Genoveva, es que en cada trama me ha dado la oportunidad de probar y experimentar cosas súper diferentes. O sea, que estoy muy, muy, muy agradecida. Yo es cierto que sí que creo que me he despedido ya de Genoveva. Me despedí la última secuencia que tuvimos porque si algo sí me he acostumbrado con este personaje es a soltar después de hacer las secuencias, ¿no? Si no hubieran sido dos años y medio muy complicados. Entonces, sí que la veo ya como con pena, con mucha tristeza, mucha nostalgia del personaje, pero sí siento que, bueno, me he despedido de ella de alguna manera. Con este capítulo final también se despiden los fans y yo os quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros hoy. Es un día especial. Y recordar que vamos a dejar en la casilla de descripción el último capítulo de Acacias, pues algún acaciero queda por ahí perdido. Y por mí nada más. ¿Queréis añadir algo más a los fans, a los acacieros? Gracias. Gracias, muchas gracias. Por este tiempo. Gracias por ser de Acacias, como decía el Hax. Eso es. Y es verdad que han sido unos grandes apoyos durante todo este tiempo. Han sido miles y miles y miles de personas a lo largo de todo el mundo que día a día han comentado todas las tramas, todas las situaciones, han apoyado o despreciado a los personajes, que algunos de ellos se van a quedar huérfanos después de este tiempo, pero que ha sido muy agradable contar con ellos y sentir que estaban contigo. Así que, pues, gracias. Gracias, Madela, por ser de Acacias. Sí, gracias. Muchas gracias. Hay muchas personas... Sí, me gustaría decir que hay muchas personas que están pasando un momento difícil de salud y yo creo que les ha hecho mucha compañía o han tenido pérdidas de parientes y, bueno, que nos han dicho que les hemos hecho la vida más agradable. Que muchas gracias, muchas gracias. Pues, muchas gracias. Yo ya me despido. Espero que os volváis a encontrar vosotros y yo con vosotros también. Seguro que sí. Sin duda. Es verdad que también hay otro hashtag que dice que lo que Acacias ha unido y nos vamos a ver mucho a lo largo de la vida porque, bueno, de hecho, yo con Mar nos vemos casi semanalmente, ¿no? Porque se ha construido una relación de amistad y ahí con mi nuera también tengo pendiente una visita al sitio donde ella vive ahora quiere decir que nos hemos convertido en amigos mucho más allá que los personajes que hacemos, ¿no? Y eso, pues, siempre va a quedar. Han sido seis años en los que hemos vivido mucho más con ello que con nuestras propias familias, ¿no? Y eso, obviamente, deja un post importante. Obviamente. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Nos vemos. Chao. 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 Chao.